...medios para Radio Mundo Sol. Bueno, buenos días, Cristian. Bueno, estamos interiorizándonos del caso que involucra a varias personas sobre un supuesto intento de secuestro en el departamento San Pedro Fiscal. Queríamos conocer detalles del caso. Sí, en lo que tuvimos ayer fue un... Antayer, en realidad, tuvimos un hecho de retención de personas. O sea, los capacajes habían sido retenidos de su libertad. Posteriormente, al día siguiente, al día de ayer, a la mañana, había vuelto el arrendatario de la propiedad de la negrita en el zona de Baratefore, acá en Santa Rosa Laboral. Y se había percatado que había cosas extrañas. En realidad, se había escapado del lugar, ¿verdad? Y habría seguido por disparos. Y posteriormente, más adelante, se había bajado el vehículo y había entrado en el munter, ¿verdad? Eso es lo que había ocurrido, y que seis personas en Capuchá habían ingresado a la propiedad y habían sido los autores del hecho, ¿verdad? No hubo pago de ningún tipo de rescate. No hay personas en dañar, o sea, que había algún tipo de daño. Y la investigación está inculto, ¿verdad? Tendremos ya indicios para tener un norte investigativo que estamos llevando adelante, ¿verdad? Pero, en principio, en la cuestión de algún organismo como el EPP o alguna violencia criminal como esa, ¿verdad? Doctor, ahora también, saludándote, Néstor Castillo, ¿soy esto habría transcurrido entre el miércoles y ayer jueves, en una especie de toma de rehenes, incluso? Así mismo, eso de las ocho de las noches habían estado solicitando la propiedad, habían tomado como rehenes o, ¿verdad?, al capacitario de su familia y en esperas había el propietario o el arrendatario de su modelo, ¿verdad? Lo que principal había sido los arrendatarios, ¿verdad? ¿Quiénes son los arrendatarios de esas tierras y de qué extensión de tierra o a qué rubro se dedica el objetivo de estas personas? No, lo que se maneja en cuanto a la remisión, es decir, sería uno de los últimos meses como un secuestro, ¿verdad? La residencia de esa persona, pedir un monto pagable, digamos, en un monto, ¿verdad?, en un monto, creo que están solicitando 200 grados que sea rápido para poder escapar de vuelta, ¿verdad? Doctor, ¿este tipo de casos es frecuente en la zona de San Pedro? Después de mucho tiempo, de vuelta acá en el departamento de San Pedro, vuelve, o sea, aproximadamente un año que no está más bien hecho, ¿verdad? Pero no es muy frecuente, ¿verdad? Realmente está viniendo más de la zona de San Pedro, y lo que creo que es más frecuente es este tipo de casos. ¿Y hay algún elemento desde donde tomarse para dar seguimiento a los potenciales involucrados en esto? ¿Qué sé yo? ¿Algún tipo de levantamiento de datos de pericia, telefónica? ¿Por dónde va el curso investigativo, doctor? Sí, con la presión, con el equipo de antisecuente de la policía estamos trabajando, ya tenemos ya un norte investigativo, ¿verdad? Ya descartamos de esta manera del PP, y estamos trabajando ya con un grupo específico, ¿verdad? Que se está trabajando. En ese enfrentamiento, donde hubo balaceras incluso, ¿resultó víctima alguno, alguien? Sí, no, el arrendatario, como se está comentando, pues, en realidad no fue una balacera, ¿verdad? Pues el otro solo antes se escapó, ¿verdad? Suplió daño al vehículo, y posteriormente la había estado en el monte, ¿verdad? Ya fue recaptado ya por la gente táctica, la policía, ¿verdad? En el ciudadano. Ajá. Bueno, doctor, te agradecemos por estos datos y estos detalles. Dale, muchas gracias, que estén un buen día. José Godoy Blanco, agente fiscal tentativa de secuestro en Santa Rosa.